En tiempos difíciles, te ofrecemos una pequeña salida. Disfruta este viernes 5 de junio desde las 18 horas, desde Mi Balcón, el primer concierto sinfónico transmitido en vivo en esta cuarentena. Fiata Montefango, un relajo para quienes aman la música y un escape a la contingencia. Solo por Canal 9, Dio Bio Televisión.